¿Sois de King Criol o sois de los otros? Si sois de King Criol, sois del rock. Y si sois del rock, sois de Askena Rock Festival. Y este año, para celebrar la decimoquinta edición, ¿qué mejor? Con la mejor banda de rock que ha habido nunca en el mundo. Con Los Who, en Vitoria, Askena Rock Festival. No lo olvidéis. ¡Gracias!